Si la familia Fernández todavía está viviendo la pérdida del patriarca Vicente Fernández, ahora la familia ha perdido a una de las compañeras más queridas del conocido Charro de México, una persona quien le ayudó a dar sus mejores conciertos. Griselda Jiménez fue la ingeniera de audio que acompañó a Vicente por más de 30 años. Ella de hecho fue una de las primeras ingenieras en audio en todo México. Tristemente, a la edad de 69 años de edad, ella partió de este mundo. Por esta razón, la familia Fernández le envió sus respectivas condolencias. Vicente Fernández y Griselda se conocieron en el Teatro Blanquita en 1982. Se dice que fue el mismo Vicente quien le propuso a Jiménez que fuese a trabajar con él. Así comenzó una labor en equipo que duró más de 30 años. Si bien a lo largo de la vida del conocido Charro de México, él fue señalado como un hombre que únicamente quería tener hombres a su lado y las mujeres tenían un puesto más sumiso. Para Griselda Jiménez, Vicente no solamente fue su jefe, sino también la gran oportunidad de abrirse paso en una industria que estaba liderada únicamente por hombres. A través de su Twitter, la cuenta Lalo ORM escribió unas bellas palabras para Griselda, las cuales dicen lo siguiente. Me acabo de enterar que nuestra querida Grise, la gorda, fue el día de hoy. Ella fue sin duda pionera como ingeniero de audio femenil muchas décadas al lado de Don Vicente Fernández y como le hacía falta en sus conciertos en el cielo, se la llevó para que le sonorizara. Te vamos a extrañar, Grise, descansa en paz, gorda. La familia Fernández aún está viendo qué productora hará la bioserie de Don Vicente Fernández. Al parecer, según algunos medios de comunicación, los integrantes de la dinastía ya tomaron su última decisión. Tras la pérdida de Vicente Fernández, varias productoras estuvieron interesadas en realizar la serie del conocido Charro de Buen Titán. De acuerdo con la revista TV y Novelas, la familia de Vicente Fernández optó por la propuesta que le ofreció al gigante de Netflix. Desde que Vicente partió de este mundo el pasado 12 de diciembre, varias productoras mostraron su interés por retratar la vida de Vicente Fernández. Muchos querían hacer una serie que marcara la gran trayectoria y vida del cantante. Antes de que Vicente partiera de este mundo, se había revelado que Jaime Camil protagonizaría una de estas series. El proyecto se encuentra producido por Dago García. Sin embargo, la televisora de San Ángel también mostró su interés y por su parte están haciendo una serie, que aunque ya se encontraba en negociaciones con la familia, parece que ellos mejor decidieron tomar la propuesta de Netflix. Una gran polémica que también sucedió fue que la televisora de San Ángel, junto con Univision, revelaron que la serie del cantante la realizarían, inspirándose en el libro El Último Rey de Olga Warnett. Esta decisión generó muchísima polémica, principalmente porque este libro ha generado una enorme controversia. Tal vez eso no fue lo que le pareció correcto a la familia y por eso se fueron por la decisión de mejor elegir a Netflix. Seguramente en esta serie mencionarán a Griselda, pues ella sí o sí formó parte durante muchos años de la carrera de Vicente. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.